Música Padre Nuestro Padre Santo Donde tú estás? Hay libertad Donde tú estás? Hay sanidad Padre Nuestro Padre Santo ��..... Donde tú estás? Donde tú estás? Donde tú estás? Adiós Que eu te espero pegar jetzt a los cielos Pino en tu río y acá en mi mano todo mi anhelo Te esperaré hasta morir, puedo vivir en el cielo aquí Padre, Padre, tu dulce reino nuestro Padre, Padre, tu dulce reino Padre nuestro, cántate con nosotros Padre nuestro, Padre, tu dulce reino Donde buscás, trae libertad Donde buscás, hay sanidad Padre nuestro, Padre Santo Padre Santo Donde buscás, hay sanidad Y hay sanidad El cielo entregar Me ha perdido la luz Desde los cielos Vino tu reino Y acá a mi mano Todo mi anhelo No esperaré Hasta morir Puedo vivir en el cielo Aquí Desde los cielos Vino tu reino Y acá a mi mano Todo mi anhelo No esperaré Hasta morir Puedo vivir en el cielo Aquí Canta Padre Padre Tú yo siempre Con esto Padre Padre Tú yo siempre Con esto Ahí no me gusta tu cama Levantamos nuestras manos Son cielo Y las extranjeras a la tierra Señor Queremos ser una puerta De bendición Donde quiera que estemos En esta tierra En el nombre de Jesús Porque tú yo siempre Con el poder y la gloria Por tu signos de los cielos Amén 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 Y Dios Ven Ven de los cielos Vino tu reino Y acá a mi mano Todo mi anhelo Te esperaré Hasta morir Puedo venir Y nos llevo aquí Padre, Padre Tú es el reino Nuestro Padre, Padre Tú es el reino Nuestro Padre, Nuestro Padre Tú es el reino Nuestro Padre, Nuestro Padre Tú es el reino Nuestro Padre, Nuestro Padre Que adoramos Padre Que adoramos Padre Que adoramos Padre Que adoramos Padre Gracias.